Ya. No, no, nos vamos con pausa, Juanito. Son las 11 con 14 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo desde los aires de Radio Hoy. Y tenemos invitados especiales. Gracias por los aplausos envasados. No orgánicos, pero envasados. Hoy tenemos a dos componentes importantes, dos pilares fundamentales de lo que será un evento que se va a vivir este 20 y 21 de este mes en nuestro país. Este evento pretende decir con voz propia, con voz potente, Chile es una de las potencias del tatuaje a nivel internacional. Todos los ojos del mundo probablemente van a estar mirando a lo que va a ser este mega evento que se va a producir en nuestro país. Mucha atención porque hoy tenemos acá a los host, a los organizadores, a los creadores de Viva la Tinta Internacional Tattoo Fest. ¿Lo dije bien? ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por acá. Estamos felices de tenerlos acá en Radio Hoy. Estamos promoviendo este evento que, si no me equivoco, es el 20 y 21. Lo dije bien, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Cuéntenos un poquito cómo nace la idea y, por supuesto, empecemos ya a meternos en lo que vamos a tener, en lo que va a ser este Viva la Tinta Fest en este mes, que comienza cargado de buenas noticias y yo estoy feliz porque voy a estar con ustedes allá. Y sí, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, como dijiste, es el 20 y 21 de abril. Queremos invitarlos a todos para que asistan a este magnífico evento. Perfecto. Bueno, la idea nace debido a que yo participé en muchos eventos acá y dije, un día me levanté y dije, bueno, yo puedo organizar un evento bien, algo muy bien hecho. ¿Tú eres tatuador? Sí, yo soy tatuador. Perfecto. Entonces, es que la mayoría de los eventos acá, como te venía contando, lo hacen, digamos, que gente que no tiene que ver con el mundo del tatuaje. Entonces, uno como tatuador sabe qué le gusta al tatuador, sabe cómo le gusta que atiendan al tatuador. Entonces, en eso nos enfocamos, en hacer sentir bien el artista, primeramente. Segundo, tratar de tener no solo un evento para que la gente vaya y vea tatuadores y se vaya, porque es que llegan y le dan una vuelta y se van. No, el tema es que lleguen, observen los artistas, tenemos entretenimiento, hay entretenimiento para los niños, hay entretenimiento para todos. ¿Podemos anticipar algo de ese entretenimiento que vamos a vivir este 2021? Bueno, son algunas sorpresas, pero les voy a comentar. Ya, una papita. A ver, vamos a tener un cantante, un par de cantantes muy buenos, no les voy a decir quiénes. Ya, no, está bien, está bien. Vamos a tener un show de cámara 360, que también es bueno, porque no solamente se van a subir los tatuadores, sino se va a subir el público en general y les entregan el video inmediatamente editado. Ah, buenísimo. Sí, aparte de eso, es completamente gratis. Sí, por ejemplo, tú llegas y te montas y te haces un buen video, incluso un video publicitario para ti y te lo entregan a él mismo. Perfecto. Y es gratis. O sea, yo pago mi entrada y tengo derecho a este entretenimiento, a ver los tatuadores, a todo lo que va a proporcionar este evento. Y cuéntame, las entradas, ¿dónde las puedo adquirir? Primero que todo, para los interesados, porque va a haber muchos artistas nacionales, artistas internacionales. ¿Dónde podemos adquirir estas entradas? Bueno, ahorita en ese momento, directamente en la cuenta de Instagram del evento, ¿sí? Escriben a la cuenta de Instagram del evento, Viva la Tinta, y ahí los van a atender, les van a tomar su root y les van a enviar una entrada digital. Perfecto. Podemos dejar el arroba por ahí en el aire, Juanito, arroba Viva la Tinta. Piso Tattoo Fest. Perfecto. ¿Viva la Tinta? Piso Tattoo Fest. Piso Tattoo Fest. Ya, ahí vamos a producir el GC. Muchas gracias, Juanito. Entonces, yo hablo hoy, ¿sabes qué? Quiero participar, quiero ir a ver, porque, qué sé yo, estoy empezando a tatuar y quiero aprender mucho más. O me gustan algunos de los artistas que han subido en las promociones. Voy, le hablo al Instagram. Me van a, por supuesto, responder. ¿En cuánto están los precios de las entradas? Porque son dos jornadas. Bueno, para un día, eso es muy económico, cuatro mil pesos. No, una ganga. Si compra para los dos días, le salen siete mil. No. Sí, imagínate. Más barato que ir al cine, vos. Es más barato que ir al cine. Ayer estuvimos en cine y nos salió mucho más caro. Absolutamente, absolutamente. Y me imagino que ustedes tienen mejor cartelera que el cine en estos momentos, ¿no? Uy, bueno, tenemos una cartelera de doscientos, doscientos treinta, doscientos cuarenta tatuadores que están todos a un nivel muy bueno. Entonces, ahí, ahí la gente tiene, la gente, hablo del público, tiene para escoger. Claro. Sí. Lo que quiere ver. Lo que quiere ver y con quién se quiere hacer su próximo tatuaje. Ah, sí, por supuesto. Y vamos a ver tatuadores tatuando en vivo. Claro, todo para tatuar en vivo. Las piezas que se van a calificar en el evento tienen que ser realizadas desde cero en el evento. Perfecto. Desde cero. O sea, esos doscientos treinta, doscientos cincuenta tatuadores, me imagino que están buscando apaño hace cuánto rato. Están buscando, sí, el paño, el lienzo, como le digan, desde que se inscribió, digámoslo así. Entonces, bueno, la gran mayoría pues ya tiene. Claro, sí. Ahí. A estas alturas ya tiene que tener diseño organizado. Todo listo. Lienzo, todo, porque ya es que estamos a, ¿qué? A veinte días del evento. A veinte días del evento. No falta nada. Nada. ¿Qué más vamos a tener en este evento? Porque me conversábamos tras bambalinas sobre que vamos a tener un espacio como para conversar ahí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, vamos a algo que no se ha hecho en ningún evento. Vamos a tener un podcast en el evento. Perfecto. Sí, va a haber un espacio donde se le van a tomar entrevistas, se va a entrevistar, digamos que algún tatuador, alguien del público, qué le parece el evento, cómo está el tema del tatuaje en Chile, qué le parece, todo. O sea, un espacio para que se sientan súper cómodos ahí. Ahí vamos a brindarles eso. Eso no se ha hecho en ningún evento acá en Chile. Entonces, una idea muy buena. Perfecto. Oye, tenemos entonces, ya pueden ver el Instagram ahí en nuestra pantalla, arroba viva la tinta y en bajo tatu fest. Para que vayan, por supuesto, a mirar cómo está el line-up de estos artistas que ya están absolutamente confirmados. ¿Faltan artistas por confirmarse? Faltan como treinta. Ya, perfecto. O sea, de esos dos treinta que ya tenemos, van a ser dos cincuenta, un poquito más, puede ser. Puede ser. Perfecto. Entonces, bueno, la invitación es no solamente para que vayan y chequen los artistas, sino para que vayan y los vean tatuando en vivo. Tienen que ir, tienen que anotarse, por supuesto, adquirir su entrada, ir al Instagram y por supuesto comprar, pueden ser los dos días, que el precio de los dos días está buenísimo. Está súper asequible. Vamos a tener cositas, por ejemplo, yo voy a poder adquirir cositas para tomar allá. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, va a haber, eh, eh, Frog Trucks, es que le llaman. Ya, Frog Trucks, sí. Eso, eh, de comida, eh, va a haber, vamos a tener algo que tampoco, eh, lo hemos visto en los otros eventos, pero que nosotros lo hicimos en nuestra primera edición. Ya. Que es una bartender especializada de acá de, de Santiago. Perfecto. Que ella prepara cocteles sin alcohol, pero le quedan re chupete. Perfecto. Espectacular. Yo soy fan de esos cocteles sin alcohol porque te puedes tomar tres, cinco y. Y los va a disfrutar. Y te mantienes decente. Claro. Y los va a disfrutar como si tuviera alcohol. Exacto. Es, es delicioso, hermano. Fantástico. Bueno, vamos a tener eso, eh, los carros de comida, vamos a tener, eh, las atracciones para los niños. Ah, eso está, eso está importante. Sí. ¿Cómo es eso de la atracción para los niños? Bueno, vamos a tener, eh, un espacio donde las personas que vayan con, con sus hijos, y en niños, van a, van a pintar. Ah, perfecto. Vamos a tener unos kits para que ellos pinten ahí, colore. Como verdadero artistas. Exacto, para que, vamos a tener un espacio dedicado a eso con una persona que se va a encargar de cuidar, eh, ahí, bueno, van a estar con sus padres, pero una persona que va a estar encargada del tema. Aparte de eso, vamos a, a darles, eh, va a haber otra persona encargada de colocar esos tatuajes que son... Removibles. Sí, temporales. Temporales. Esos, tatuajes temporales para los niños, la persona adulta que, que, que le da miedo tatuarse, entonces que quiere como, como, como sentirse parte ahí de pertenecer al tema del evento, entonces, ah, mezclarse. Me voy a colocar un tatuaje de esos de, igual es un, igual es un tatuaje temporal. Claro. Sí, entonces vamos a tener también ese, ese tema. Perfecto. Eh, algo muy importante, va a haber un, un, una venta de comida vegana. Sí, muy importante. Muy importantísimo, porque me imagino que hay mucho asistente que es vegano, vegetariano. Y mucho tatuador también, que es vegano y vegetariano, entonces va a haber un, una venta de comida vegana. O sea, va a ser un espacio para compartir, un espacio para aprender, un espacio, va a ser un espacio familiar a fin de cuentas. Es que, como te digo, no para que entren, le den una vuelta al evento y se vayan. No, ese no es el tema. Se queden, se queden, si es posible, hasta la premiación, para que se den cuenta quiénes son los mejores artistas, sí, para que se den cuenta el nivel tan, tan bueno que hay acá en Chile. Y tenemos jurados internacionales. Sí, traigo, eh, dos jurados de Colombia. Perfecto. Sí, el presentador del evento, es el mejor presentador de Latinoamérica. También lo traemos. Perfecto. O sea, un equipo estelar para esta oportunidad. Va a haber un show de Paul Dance. Esto, eh, tratamos de hacerlo de la manera que no se vea vulgar. Ya, ah, perfecto. Porque van a haber niños. Van a haber niños, ¿verdad? Sí, ¿ve? Es un espacio familiar. Entonces, va a ser un show de Paul Dance, pero... Adecuado. Artístico. Artístico. Dígamoslo así. No, porque es que a veces lo publicamos y nos empiezan a preguntar, ah, pero es que yo voy con mis hijos. Yo voy con mis hijos y va a haber un show de Paul Dance y ya. Sí, porque es que un show de Paul Dance artístico no quiere decir, porque hay mucha gente que lo confunde, con un stripper. Ah, perfecto, sí. Sí, ¿ve? Sí, está la del Galil en que se pueden confundir. Exacto, porque es que nos han preguntado, ¿cómo van ustedes a llevar una stripper? No, no, ya va. Stripper no. Nosotros vamos a presentar un show artístico de Paul Dance. Tengo un show por confirmar que no lo he confirmado todavía porque... Porque es que a veces tienden a confundir un poco las cosas. Hay una chica que es brasilera, que ella trabajaba en un circo muy reconocido en Brasil y ella hace todo este tema del monociclo y todo de sus malabares y hace su performance bien, bien bonito y todo. Estoy por confirmar ese evento. Voy a pedir a algunas, como a alguien que me dé otros puntos de vista, porque no quiero que me le vayan a decir al evento, ay, pero es que eso fue un circo. Porque tienden a confundir las cosas después. Aparte es que tenemos el show también de fuego. Ah, aparte que tenemos... Ah, tenemos un show de fuego. El show de fuego, ese está confirmado. Ya, buenísimo. Ese está confirmado, el de fuego. Sí. O sea, cada momento que vamos avanzando en la conversación hay sorpresas nuevas. Y van a haber muchas sorpresas porque, mire, no solamente el público va a ir a ver gente tatuando, ¿sí? Y van a llenarse de todo este tema de los espectáculos que tenemos. También vamos a dar regalitos para todo el público, ¿sí? Que, por ejemplo, esta, esta Todo o Nada, que es una marca reconocida acá en Chile, me dio 10 gorras para sortearlas al público ahorita. Ah, buenísimo. O sea, tenemos la opción de que, además de ir a compartir todo este ambiente, familiar, etcétera, a los niños... Pueden ganar. Podemos ganar cositas. Exacto. O sea, el evento está con todo, te felicito, lo felicito. Por ejemplo, muchas gracias. Por ejemplo, también vamos a hablar con algunos tatuadores para hacer una rifa interna, ahí. Ya. Tatuadores que están haciendo flash porque no todos van a competir. Hay algunos que también... Hay algunos que van a flashar. Van a facturar. Ya. Van a los que van a facturar. O compiten un día y facturan el otro. Ya, buenísimo. Como para recoger plata, como para... Se vale. Sí. Claro, es válido. Entonces, o sea, hablamos con esos tatuadores para que la organización se encargue de cubrir, digamos, el gasto de cinco tatuajes minimalistas y se los vamos a regalar al público. Los sorteamos en las entradas. Ahí mismo. Exacto. ¿Sí ven? Camisas. Poleras, le llaman acá. Bueno, en fin, muchas cosas para regalarle al público también. Entonces, no solamente es... Usted puede pagar una entrada que vale cuatro mil pesos y se puede llevar un tatuaje que vale cincuenta mil. Se gana un tatuaje que vale cincuenta. Imagínate. Y una gorra, puede ser. O una gorra que vale veinte. Exacto. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, pues, tenemos otras cositas que esas sí las tenemos un poquito más sorpresas. Es el tema más confidencial. Es. Pero es que por eso, entonces, tienen que ir este 20 y 21. ¿Dónde se va a realizar? Que es una pregunta importante, porque además de dónde adquirir las entradas, tenemos que saber el lugar físico en dónde se va a desarrollar este evento. Ok, perfecto. Se va a realizar en el Polideportivo de Ñuñoa. Polideportivo de Ñuñoa. Polideportivo de Ñuñoa. Eso es Juan Moya. Juan Moya, 1370. 1370. Polideportivo de Ñuñoa. Es un espacio muy agradable. Es un espacio, aparte, que si quieren salir a refrescarse, a tomar aire y eso, hay un parque gigante en frente del evento. Y si uno sale, puede volver a entrar. Claro, sí, porque tiene su entrada. Ya, perfecto. Esto no es como en esos festivales que si sales no vuelves a entrar. Ya. Aquí puede salir, porque es que la idea no es tener, no es tener todo el mundo sofocado ahí adentro. Claro. ¿Sí ve? La idea es que salgan, tomen aire y vean el proceso del tatuaje, porque son tatuajes de 8, 10 horas. Claro. Entonces, me voy a ir ahí a mirar el tatuador. Claro, lo veo 30 minutos y probablemente avanzó un 5% de la hora. Entonces, la cuestión es que ya puedan ver el tatuaje mucho más avanzado, salgan a conversar, se fumen un cigarro, porque dentro de la instalación no se puede fumar. O sea, tomen ahí cualquier cosita, ¿sí? Entonces, o se coman algo. Y vuelven. Y vuelven. Pero igualmente están los food tracks. Ya, buenísimo. Algo muy importante, sí, esto, que vamos a tener la participación no solamente de visual del público en general, sino que también va a participar en una calificación importante, que es el ring tatu que tenemos todos los años, que es cuatro participantes en la categoría de este año de anime, quienes escogemos como los mejores de Chile para competir entre solo ellos cuatro. Y el público va a tener una calificación, los va a calificar. Ah, perfecto. El público también va a poder hacerse presente con su propia visión y nota. Y nota. Buenísimo. Mire, el año pasado se hizo ese ring por realismo color. Ya. Y créanme que fue una locura. O sea, fue increíble. El nivel de esa gente es increíble. Brutal. No, brutal. Este año decidimos hacerlo por anime. Entonces, nosotros nos encargamos de escoger a los artistas. Les regalamos el stand. Y ellos van a competir entre ellos. Ellos no compiten con el resto del evento. Son ellos cuatro. Son ellos cuatro, que son los monstruos. Compiten entre ellos. Oh, buenísimo. Bueno, y no solo eso. Van a tener tiendas también de merch. Eso. Sus stickers, que sus poleras, que sus tacitas. Uno va, yo por ejemplo, ya voy con, compro mi entrada y voy con 60 lucas. Ajá. Puedo ir con mis actividades, puedo ir con mi señora madre, se puede pegar un tatuaje temporal. O sea, puedo hacer de todo. De todo, absolutamente todo. Y algo muy importante que se nos estaba olvidando es comentar que tenemos también una galería de arte. No, te puedo creer. Todos los artistas pueden competir, los que estén inscritos, con un cuadro de su forma específica, que ya pusimos los puntos, y ellos también tienen un valor. Ellos también van a participar por eso. Perfecto. O sea, mejor imposible. Y otra cosa. No me digas. Tenemos más. Si el artista, si usted se enamoró de uno de los cuadros que van, que ellos pintaron. No me digas. Si el artista se lo quiere vender, lo puede obtener. Porque son obras de arte, hermano. Esta gente para pintar tiene un nivel más que brutal. Hemos ido a varias. Y de ahí surgió la idea de poder hacer eso en el evento de nosotros. Una exposición de arte además. Exposición de arte. Exactamente. Yo ya la verdad estoy, pero más que conforme con el hecho de poder estar ahí con ustedes más encima de ese día. Bueno, y vamos a tener también un artista que va a hacer sus cuadros ahí directamente y los va a donar para poderlos regalar al público. Ah, también. Entonces vamos a hacer rifles con esos cuadros también. Con esos cuadros también. Uy, está brutal entonces. A la gente le hacemos el llamado desde ya que vaya a adquirir sus entradas. Reiteremos por favor el Instagram para adquirir las entradas. Viva la tinta, piso, tatufest. Perfecto. Viva la tinta, piso, tatufest y puedes adquirir tus entradas. Cuatro luquitas, un solo día. Siete luquitas, los dos. Las premiaciones, ¿cuándo son, amigos? Se califican. Ah, bueno, otra cosa importantísima que se me había olvidado. Somos el evento que premia más categorías en Chile. Tenemos 95 categorías aproximadamente por calificar. Las categorías del día sábado se premian el día sábado. Las categorías del día domingo se premian el día domingo. O sea, no es de que solamente si voy el sábado y no voy el domingo me voy a perder las premiaciones. Hay premiaciones ambos días. Hay premiaciones ambos días. Ya. ¿Qué es lo único que se hace más que todo el día domingo que se saca entre el mejor del día sábado y el mejor del día domingo se saca el mejor del evento? Perfecto. Ah, guau, ya, perfecto. Sí, el mejor del evento que se lleva un espectacular premio. Un premio especial. Un premio especial. ¿En qué horario podemos empezar a asistir a este magno evento? Desde las 10 de la mañana. Sí. ¿Hasta qué hora? Para el público. Perfecto. Va a estar, el día sábado vamos a estar hasta las 10 de la noche. Ya. El día domingo hasta las 8 máximo de la noche. Ya, perfecto. 10 a 10 y 10 a 8 entonces del día viernes, perdón, día sábado y día domingo 20 y 21 de abril. Fantástico. Estamos entonces, Juanito, ya tenemos que despedirnos del aire. Son las 11 con 34 minutos. Esto fue absolutamente en vivo. Amigos, se los agradezco. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por esta gran oportunidad. Y los invitamos a todos, a todos a asistir a este gran evento que va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Perfecto. Nos despedimos entonces con Viva la Tinta International Tattoo Fest que va a estar este 20 y 21 de abril abriendo sus puertas a todos en el Polideportivo de Ñuñoa. Vayan a adquirir sus entradas ahí en el Instagram y por supuesto esta entrevista la pueden revivir en YouTube. Nos despedimos. Juanito, nos vamos con una tanda musical y comercial. Esto fue La Mañana en la Hoy.